Amanece, amanece 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 Desiertas las calles, oscura es el alba, la noche y es cosa de ayer. No es día, no es tarde, es segundo de un amanecer. Montañas con luces despiertan en sombras y bailan las olas del mar. Y el cielo dorado a mi islita quiere ya adornar. ¡Qué sagrado es el momento! Ya está saliendo el sol. ¡Qué lindo y qué lindo y qué lindo, lindo es Puerto Rico! ¡Qué hermoso y qué bello y por eso canto esta canción! Te adoro y te llevo en mis venas y en mi corazón. Amanece 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 Gracias por ver el video